¡Hola! Bueno, estamos bajando a la plaza en septiembre, ¿no? El mes de septiembre 2023 y vamos a ver a cuántas personas, Ana? No sé, ¿un montón de personas? El curso está lleno, ¿no? 22 personas, ¿no? 22 personas, 21 personas, sí. Y bueno, ha llovido todo el día, todo el día, pero ahora ya ha salido el sol, así que tenemos un poco de suerte. A ver, entonces, vamos a ver a la gente en un momento. Yo veo a un grupo muy interesante allí, de gente, yo creo que es nuestra gente, sí, por la edad también. Mira el grupo, tan grande, tan bueno. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! Y mira, aquí estamos con Patrick y con Irving. Patrick, ¿de dónde eres? Soy de cerca Manchester, pero adelante de Manchester, en Yorkshire, es un país diferente. Un pueblo se llama Holmfurt, donde Norabate vivieron, sí, sí, sí. Vale, vale, entonces eres de esa zona. Y Irving, ¿de dónde eres? Nací en Oxford, pero ahora mismo yo vivo en España. Ah, ¿vives en España, en qué parte? Sí, en Valencia, cerca de Torrevieja. Y aquí estamos, en el centro de inteligencia. Ana, ahí está allí, pensando mucho en lo que va a hacer hoy y tomándose un café. Ana, ¿qué tal? Aquí preparándome un chocolate. ¡Un chocolate! ¡Muy bien! ¡Un chocolate! ¡Qué rico! Yo me he preparado un café. ¿Qué clases das hoy, Ana? ¿Qué temas? Espera. Pues mira, hoy nos conocemos o hacemos un juego de cartas a un extraño, ¿no? Cartas a un extraño, por ejemplo, consiste en una serie de tarjetas. En cada tarjeta viene algo que tienen que decir, algo que tienen que contar, y eso facilita la comunicación, ¿no? Y que los alumnos comiencen a hablar. Sí, no, no, o sea, me ofrecen. Sí, qué bien. ¡Hola, Blanca! ¡Buenos días! ¡Buenos días, mamá! ¿Cómo estás? ¡Buenos días, mamá! Bien, 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 bien. He querido venir. ¡Qué muy bien, muy bien! Patrick, ¿por qué has venido a Torrejón a aprender español? ¿Por qué he empezado? Vean los videos de Lightspeed Spanish, me encanta. Entonces, quizá conozco a ti y Cintia y Blanca y Ana, profesores y profesores, muy amables, fenomenal. Muy bien, muy bien. ¿Y Irving? ¿Por qué Torrejón? Ah, ¿por qué Torrejón? Es porque Lightspeed está en Torrejón. Ajá, vale, vale, sí. ¿Y durante cuánto tiempo has seguido Lightspeed Spanish? Ah, un año. Un año. Un año, sí, sí. Poco menos, un año. Sí, vale. No lo he visto por internet. Ajá. Y has venido esta vez con tu nieta, ¿verdad? Sí, sí, mi nieta tiene 23, solo 23 años. Pero ella quiere mucho hablar en español. Hablar, sí, sí, sí. Ella quiere vivir en español. Ajá, qué bien. Sí, y ella es la estudiante más joven del grupo, ¿verdad? Es el bebé. Es el bebé. Es el bebé del grupo. Sí. Vale. Entonces, ¿cómo notas, Patrick? ¿Cómo notas tu español ahora? Después de... Hoy es miércoles. Sí. ¿Cómo te sientes? Ah, es fenomenal. Cada día me lloran mis palabras, los verbos, los pronombres. Y, obviamente, mis compañeros en la clase ya son buenos amigos, amigas. Sí, sí. Me encanta. Es lo que pasa que ya se forma un equipo muy, muy fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo vas tú, Edwin? ¿Estás como tranquilo ahora? Es exactamente como tú me dijiste antes. Cada día es un poco más fácil. Es fácil. Hoy es miércoles. Miércoles. Ah. He aprendido unas... un par de... de cosas nuevas. Ajá, sí. Sí, sí. De mi pronunciación y la gramática también. Pero es muy bueno, muy bueno. Qué bien. Pues muchísimas gracias por la entrevista y luego dos días más, ¿no? Sí. Tres días más. Tres días más para mí. Fénomenal. Gracias. Muchas gracias. 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 Linda, ¿qué temas haces hoy? No, nosotros hoy nos vamos a presentar y después, como siempre, vamos a traducir una canción y esto. Hoy es una canción... Canciones, ¿eh? Sí, en mi semana hacemos canciones. Bueno, canciones. ¿Qué canción sale hoy? Pues hoy tengo Manu Chao. Manu Chao. Sí, hoy tengo Manu Chao. Hoy facilita porque es lunes y luego ya, según pasa la semana, les meto más caña. Ajá, pues muy bien, muy bien. Sí. Hoy toca la gramática. Mañana toca la gramática. Y así sucesivamente. Sucesivamente. Bueno, la gramática, pero los estudiantes me guían. Ellos me dicen lo que quieren aprender y hablamos de eso. Pero voy a hacer algo diferente esta semana. En vez de dar una clase sobre la gramática, vamos a hacer preguntas-respuestas sobre el tema. Muy bien. Porque tiene un buen nivel. Muy bien. ¿Qué planes tienes para esta semana? ¿Qué clases? Bueno, yo también como tú sigo un poco como es cada grupo, pero hablar, hablar, hablar y siempre con un componente cultural y riéndonos también un poco. A ver, a ver qué tal. Yo sigo un poquito también el ritmo de ellos. Muy bien. Muy bien. Pues suerte, chicas. Hola. Hola. Aquí estamos con Clarence. ¿Qué tal, Clarence? ¿Bien? Estoy bien. Sí, gracias. Muy bien. Clarence, ¿de dónde eres? Soy de Inglaterra, en Yorkshire, en el norte de Inglaterra. ¿En Yorkshire? ¿En qué pueblo? ¿Cómo se llama? En Huddersfield. Ah, qué bien. ¿Y por qué has venido a España a este curso? ¿Por qué? Porque quiero mejor mi español y mejor mi habilidad de entender que las personas hablan. Sí, muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo español? Demasiado tiempo. Hace más de ocho años, creo que. Sí, sí. ¿Y vienes a España de vacaciones, por ejemplo? No frecuentemente, en realidad, pero a veces. A veces, sí. Sí. Ajá. Buenos días, chicas. ¿Cómo veis al grupo ahora, el miércoles? Muy bien. No hemos empezado la clase todavía. Pregúntame al terminar. Al terminar el día. A ver, Blanca, tú pasas más tiempo con los estudiantes. Sí, sí. Pues como una familia, o sea, en cuanto a la conexión como grupo, geniales. Y además están como muy tranquilitos y muy abiertos a aprender y a juntarse con... Están hablando con nativos, quiero decir. Y se les ven muy animados, de verdad. Qué bien. Sí, sí. Una maravilla. Supongo que también es la teoría tuya, Gordon, de que el miércoles, pam, todo la transformación. Sí. Pero es un grupo muy mágico, como decimos en mi tierra. Muy mágicos, sí. Qué bien. Qué bien. Pues vamos a ver un poco a los de los grupos. Mira. Aquí el grupo de avanzados. ¡Hola! ¡Buenos días, grupo! Aquí el grupo de intermedio. ¡Hola! ¡Buenos días! Aquí otro grupo de intermedio. ¡Hola! ¡Buenos días! Y aquí el grupo de principiantes. ¡Hola! ¡Buenos días! Tengo la cámara allí simplemente para saludar. ¡Hola! ¡Hola! Estamos con Larry. ¡Hola, Larry! ¿Qué tal? Hola, Gordon. Larry, no es tu primera vez en el curso, ¿no? No, es el segundo tiempo. Vale, es la segunda vez. ¿Veniste al curso hace cuánto tiempo? ¿Hace cuatro años? Sí, cuatro o cinco años. Hace cuatro o cinco años. Sí, sí. ¿Y por qué has vuelto? Porque es la mejor inmersión, en mi opinión. ¡Uh! ¡Muchas gracias! En el mundo, porque yo fui a muchas inmersiones en América Latina. Sí. Ah, bien, bien. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas aprendiendo español? Ocho o diez años. Ocho o diez años. ¿Y por qué? ¿Por qué te gusta el español? Porque es algo que yo siempre quiero leer otro idioma. Y no hay una gran oportunidad en los Estados Unidos. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y por qué has elegido español y no el francés o el alemán? ¿Por qué español? Porque yo viví en Chicago. En Chicago hay una ciudad bilingüe, español y inglés. Ah, sí. Ajá. Sí. Y hay pueblos en Chicago con nadie, nadie habla inglés. No. Y los carteles en español y cosas, las tiendas, todo español, ¿no? Sí. Sí. Pues muy bien. Y eres de los Estados Unidos, ¿no? Entonces el viaje es muy largo. Oh, sí, sí. Sí. Entonces muchísimas gracias por venir otra vez y por estar con nosotros. Sí, sí. Eso vale la pena, chica. Muchas gracias. Sí. Bueno, entonces, hasta luego. Hasta luego. Cintia, tú estabas hablando de una expresión esta mañana que se ha cortado un poco. ¿Cómo era? Caguen. ¿Esa? Ajá. Caguen, que se escribe C-A-G-U con diéresis E-N. ¿Y qué es eso? Viene de me cago en, me cago en algo, ¿no? Lo que sea, ¿no? Pero para no decir me cago en y que suene mejor, ¿no? Caguen. Ponlo en contexto, Cintia. Ay, no he terminado a tiempo lo que tenía que hacer. Caguen. Muchas gracias. A ver, ¿tú puedes decir esa expresión, Ana? ¿De qué? Esa expresión... Estaba en otra historia, yo. Estábamos hablando de... La que empieza por C y termina por WEN. Solo... Caguen. ¿Cómo se dice? Caguen. ¿Y tú? ¿Del Norte? Yo, es que sí, del Norte. Entonces, claro, estaba pensando... Claro, yo, si no están los niños delante... No, no. Si no están los niños delante, la palabrota que mejor me hace sentir, y siempre suene en castellano y en inglés, ¿no? Es, me cago en la puta. Esa, pero... ¡Que se atraganta! Eso va en tus vídeos, eh. Lo mío, no. Eso va en tus vídeos. Perdón. Es que esta mañana... Oye, es que, claro... Es que esta mañana estábamos hablando. Sí, esta mañana estábamos hablando. De los vídeos que yo hago los... Me cago en tu puta madre. Y que ellos son más finos y llego yo... Y gordo, vamos a calmar... Vamos a calmar... ¿El qué? Cuando no estén los niños. Claro, no, no. Con ellos digo... Ostras, cachís, porque claro, lo repiten todo, pero no es igual de... Terapéutico. Claro, claro. Pues muchas gracias por esa lección. No te lo esperabas. ¿Qué esperabas que iba a decir? Miércoles. Estamos diciendo, me cago, me cago en YouTube. Yo lo que digo es, me cago en la puta. No te lo esperabas. No te lo esperabas. Oye, ahora hablando de esto. Muy bien. ¿Y por qué te gusta el español? ¿Por qué no es francés? Sí, porque es el idioma... Segundo idioma hablan en el mundo. Sí. Y me gusta la cultura de España y Latinoamérica. Y a veces visito a Latinoamérica. Ah, sí. Sí. Qué bien. ¿Qué países conoces allí? Sí. He visitado a Perú, a Argentina y voy a visitar a los otros. Sí, qué bien. Sí. ¿Te gustó Argentina? Sí. ¿Fuiste a Buenos Aires? Sí. Fui a Buenos Aires y en la región que se llama Mendoza. Sí, fue muy bonita. Qué bien. Qué bien. Y hoy es miércoles. ¿Cómo vas con tu español esta semana? Sí, sí. Poco a poco, mejorar. Sí, sí. Muy bien. ¿Estás más tranquilo hoy? ¿Cómo no hay nervios o...? No, es muy relajado aquí, sí. Sí. Qué bien. Pues muy bien. Muchísimas gracias, Karen. Sí, sí. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!